Soy Rebeca Márquez. Bienvenidos a esta presentación de sus derechos acerca de los programas de alimentos para la comunidad latina en Oregon. Esta es una presentación de Familias en Acción en colaboración con Partners for Hunger Free Oregon. Primero, vamos a hablar acerca de la inseguridad alimentaria en Oregon. Una de cada nueve familias en Oregon están en una situación de inseguridad alimentaria. Esto significa que no tienen suficiente comida o no tienen comida nutritiva para todos los miembros de la familia. El 11% de la población en Oregon tiene problemas con inseguridad alimentaria. Y más de 500,000 oreganios no tienen suficiente comida para tener una vida activa y saludable. Desafortunadamente, la inseguridad alimentaria es más común entre la comunidad latina. Uno en cinco latinos viven debajo del nivel de pobreza, lo que significa que no ganan suficientes ingresos para cubrir todas sus necesidades, incluyendo la comida. Las familias negras y latinas tienen el doble de probabilidad de sufrir de inseguridad alimentaria comparado con las personas blancas. Esto es debido a un sistema de racismo en los Estados Unidos. Lamentablemente, uno en cinco latinos viven con inseguridad alimentaria. Ahora, vamos a hablar acerca de las causas de la seguridad alimentaria. Muchas personas piensan que el problema es el dinero, pero la verdad es de que hay muchos factores en este gran problema. Para empezar, es importante el lugar donde uno vive. También, algunas personas no tienen acceso a las tiendas que venden frutas y verduras o que tienen suficiente subasto. También, estas tiendas tienen alimentos procesados que no son buenos para la salud. Obviamente, el costo de la comida es un gran factor, especialmente para la comida saludable, que es más cara en comparación con la comida procesada. La falta de transporte afecta la cantidad y cualidad de la comida. Otro factor es la falta de recursos e información en nuestras comunidades acerca de los programas de alimentos. En las comunidades latinas, la inseguridad alimentaria está relacionada con altos niveles de desempleo, pobreza y bajos niveles de educación. Algunas de las consecuencias de la inseguridad alimentaria es de que afecta el crecimiento de los niños, afecta la salud mental de adultos y pequeños, ya que la inseguridad alimentaria es una gran causa de estrés. Desafortunadamente, las personas que sufren de inseguridad alimentaria tienden a tener más riesgo a la obesidad y enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión. En los niños, el hambre afecta la salud mental y física. Los niños no pueden tener problemas en la escuela con más ausencias, problemas con la concentración, repetición de grados y hasta pueden dejar de ir a la escuela. Los niños también pueden tener otros síntomas como menos energía, enfermedades como la anemia y estrés. Aquí tenemos una frase del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de las Naciones Unidas. La seguridad alimentaria existe cuando en todo momento las personas tienen acceso físico, social y económico a alimentos nutritivos que satisfagan sus necesidades dietéticas y preferencias alimentarias para una vida activa y saludable. El día de hoy vamos a aprender sobre estos programas y sus derechos con la finalidad de que juntos aprendamos cómo navegar mejor estos sistemas y fortalecer nuestras habilidades de defensa y abogacía para nuestra comunidad latina. El programa de alimentos más usado en los Estados Unidos es el programa de SNAP. Este programa está basado en los ingresos. Por esta razón, se necesita una prueba de ingresos como un talón de pago o los taxes. También se necesita un número de seguro social y un comprobante de residencia como un pago de electricidad o gas. Usted puede presentar una solicitud en el nombre de sus hijos si ellos cuentan con un número de seguro social. Cuando usted recibe SNAP, se le dará una tarjeta conocida como EBT para poder comprar alimentos en tiendas participantes. Durante la pandemia, todos pueden recibir comidas calientes en restaurantes participantes. También a cada familia que recibe SNAP se le dará el máximo beneficio durante la pandemia. Aquí están unos de sus derechos básicos para SNAP. Primero, es un programa permanente. Nunca se acabarán los fondos de parte del gobierno. Siempre estará ahí cuando lo necesitemos. También no hay lista de espera. Si usted califica, usted recibe beneficios. Usted puede ser propietario de una casa, carro, tener ahorros y recibir SNAP, ya que éste se basa en la información de sus ingresos. Cuando llene su aplicación, su información es confidencial. Usted tiene derecho a un trato justo. Por ejemplo, si usted solicitó formas y servicios en su idioma, le tienen que dar esos servicios. Si no le dan formas y servicios en su idioma, puede poner una queja. También, si no le dieron un intérprete, puede poner una queja. Últimamente, le deben dar una respuesta rápida en menos de un mes. No tolere la discriminación por raza, etnicidad, idioma, religión o estado migratorio. Si usted cree que lo han tratado injustamente, usted tiene el derecho a una audiencia pública. Muchas familias inmigrantes tienen miedo o están mal informadas acerca de los programas gubernamentales. Hablemos de la carga pública. La mayoría de las veces, esto depende de si usted tiene una tarjeta verde o no. Aquí podemos ver los diferentes escenarios en el cual usted tiene derechos. Si usted está solicitando la ciudadanía, no hay prueba de carga pública para usted, así que puede conservar el beneficio de SNAP. Si usted está renovando su tarjeta verde, tampoco hay prueba de carga pública para usted. Usted puede conservar el beneficio de SNAP. Si usted está por salir del país por seis meses o más, en este caso, la carga pública sí podría reaparecer si más adelante trata de regresar a Estados Unidos. En este caso, es importante consultar a un abogado de inmigración antes de salir de Estados Unidos. Ahora vamos a ver esta gráfica en los casos si usted no tiene una tarjeta verde. Usted puede recibir SNAP para sus hijos que son ciudadanos estadounidenses o para personas con las que usted vive que tienen un seguro social. Y en este caso, el uso del beneficio de SNAP no influye en ninguna prueba de carga pública que se le haga. La recomendación es conservar el beneficio de SNAP para sus niños y familia. Si usted es refugiado, un asilado, un sobreviviente de trata de personas o un inmigrante maltratado, no hay prueba de carga pública para usted. Usted puede aplicar y conservar este beneficio. Si usted tiene DACA, TPS, Visa U o es un inmigrante juvenil especial, no hay prueba de carga pública para usted, pero en esta categoría usted no es elegible para el beneficio de SNAP y no le darán beneficios. Aún así, lo importante es saber que no está bien mentir en su solicitud para recibir beneficios. La honestidad es la mejor póliza. Al mentir en una solicitud, puede haber problemas legales. Si usted tiene más preguntas acerca de la carga pública, usted puede llamar a la línea de beneficios públicos del Legal Aid Oregon Law Center. También hay una página web en la cual usted puede encontrar un abogado de inmigración. Para promover la abogacía, usted puede ayudar en cambiar el sistema. Hay mucho estigma acerca de los beneficios de SNAP, que está aquí para ayudar a nuestras comunidades. Hay una junta asesora de clientes de SNAP, así como programas de asistencia alimentaria financiada por el Estado para los inmigrantes que no califican para SNAP o para un beneficiario de DACA. El siguiente programa es WIC. Este programa es especializado para familias con niños menores de 5 años. Ayuda especialmente a las mujeres embarazadas, postparto y que están dando pecho. Los papás y padres adoptivos pueden aplicar. Para ser elegible, se tasa en los ingresos. Pero si usted recibe otros servicios del gobierno como SNAP o seguro médico, usted califica automáticamente. Con este programa, usted tendrá una tarjeta para comprar ciertos alimentos aprobados por WIC. También este programa ofrece educación nutricional y apoyo a la lactancia. Ahora hablemos de sus derechos sobre los alimentos por el programa de WIC. Si le niegan algunos alimentos, a lo mejor no tiene suficiente saldo o no es un alimento aprobado ya sea por el tamaño o la marca. Además, puede ser que la tienda no tenga la lista más reciente. Si le llegan a negar alimentos, el cajero no puede cambiar nada. Lo mejor es verificar su balance y consultar su lista de alimentos. Pero si usted piensa que es un error, usted puede contactar a la oficina central de WIC. Asegúrase de tomar una foto del código de barras. ¿Cómo podemos presentar una queja? Hay dos formas. Se puede llenar un formulario de reclamo y enviarlo por correo electrónico, pero también se puede imprimir y enviarlo por correo. Si usted sospecha de fraude o abuso, puede utilizar un formulario en línea para presentar su queja. Cuando presente su queja, asegúrese de incluir información acerca de la tienda, como la ubicación, fecha, nombres y muchos detalles. Si tiene una queja acerca de una oficina de WIC, por favor dé el nombre de la clínica con la ubicación y el nombre de persona. También usted tiene derecho a solicitar cambios en el programa o expresar sus inquietudes. Para la abogacía, recuerde que si una familia espera un nuevo bebé, dígale acerca de WIC. La nutrición es muy importante en el embarazo y la lactancia. Dígale a los padres de familia que no solo las mamás pueden aplicar. El programa de WIC está muy abierto a los comentarios y sugerencias del público, especialmente cuando se refiere a las alergias. Los bancos de comida son programas gratuitos que no requieren mucho papeleo. La mejor manera de encontrar un banco de comida es por medio de la página del Oregon Food Bank. Cuando usted utilice los servicios de un banco de comida, nunca le deben de preguntar por una identificación con foto, ni número de seguridad social, ni prueba de ingreso, ni estado migratorio, o por dinero o servicios a cambio de la comida. Recuerde que la comida es para llevar al hogar. No lo pueden forzar a consumir la comida en sus instalaciones. Los bancos de comida sí le podrían pedir información como su nombre, domicilio, número de personas en el hogar, a lo mejor su código postal y su firma. Si usted no se siente cómodo, puede dar un nombre falso. Es muy importante no tolerar la discriminación basada en la raza, la lengua, el idioma, la fe o su estado migratorio. Todos los bancos de comida tienen un contrato en el cual aceptan de tener una póliza de confidencialidad. Aquí está una lista de la información que ningún banco de comida puede compartir. Algunos bancos de comida se encuentran ubicados en iglesias. Sin embargo, bajo ningún motivo pueden forzar a nadie que participe en una oración, tener conversaciones religiosas o promover su fe. Los bancos de comida nunca estarán relacionados a la carga pública. Los bancos son principalmente organizaciones sin fines de lucro que no requieren reportar ninguna información acerca de las personas que ayudan. Lo más que pueden reportar son los números de personas que sirven o para dar seguimiento. Su información debe ser completamente confidencial y segura. En algunos bancos de comida, usted puede ir cada semana o quincena o una vez al mes. Usted puede recibir beneficios de SNAP e ir a un banco de comida. Es posible que miembros de la comunidad puedan recibir comida en el nombre de un familiar o amigo si reciben una forma de autorización que se puede presentar en persona durante el tiempo de visita. Para presentar una queja, puede llamar a la línea directa de derechos civiles o comunicarse con el Banco de Comida de Oregon. Para la abogacía, anima a las personas que estén pensando en ir a un banco de alimentos a que llamen antes de ir, ya que algunos pueden necesitar cita. Hay que recordarle a sus familias que pueden decidir no dar cierta información como fecha de nacimiento, estado migratorio o el país de origen si no se sienten cómodos. Este programa ofrece comidas saludables para los niños que están en la escuela. Hay una aplicación que toma en cuenta los ingresos de la familia, pero durante la pandemia es más flexible. Las comidas en la escuela son administradas por medio del Departamento de Educación de Oregon con fondos del gobierno federal. El programa garantiza al menos dos comidas al día. Los programas más polares son el desayuno escolar, los almuerzos y los refrigerios después de clase. Por ninguna circunstancia le pueden negar comida a los niños. Durante la pandemia, ya que las escuelas no están operando normalmente, hay flexibilidad, pero no tienen que ir a una escuela o distrito específico. En este momento no se necesita una aplicación o verificación. Las comidas están disponibles para todos independientemente del estado migratorio. Las comidas son para cualquier persona hasta 18 años. Se puede recoger la comida en Grab and Go, en el cual no tiene que salir de su carro o puede caminar a la escuela. También se puede hacer entrega a domicilio o entrega por la ruta de autobús. No se requiere que los niños estén presentes. Usted puede ir a varios días. La mejor manera de obtener información es contactar a su distrito escolar o llamar a 2-1-1. Recuerde que no es necesario dar información acerca del estado de inmigración o número de seguro social. Si le preguntan, simplemente diga que no. Todos los niños, independientemente de ser ciudadanos o no, tienen derecho a la comida. La información en la aplicación es confidencial y no será parte de la carga pública. A pesar de que las comidas en la escuela es un servicio gratuito, usted tiene derecho a una carta de notificación acerca de la elegibilidad de su aplicación con información, si le dan o no los servicios y por qué. Si le parece que la decisión no es justa, usted puede solicitar una audiencia pública para que los oficiales de gobierno revisen su aplicación. Algo muy importante es que las comidas en la escuela se tienen que acomodar para las dietas especiales basadas en una recomendación médica no religiosa. Simplemente se tiene que llenar un formulario. Esto es muy importante especialmente para alternativas para la leche. Para presentar una queja hay dos formas, en línea o por medio de correo. Aquí está la información para mandar las solicitudes. Para la abogacía, una vez que regresemos a las escuelas, llenen las solicitudes. Las escuelas se benefician por las aplicaciones para obtener fondos. Cuando regresemos a las escuelas, recuerden que los niños tienen derecho a comer desayunos después de la campana, tener suficiente tiempo para comer alimentos de calidad. Para la abogacía, si usted tiene problema o queja, lo primero es contactar al departamento de nutrición en la escuela o la cafetería. Si no hay cambios, puede hablar con los directores de la escuela. El siguiente nivel es el concilio de la escuela, que tienen juntas regularmente. Esas juntas son públicas. El último nivel es School Wellness Policies, o las pólizas de bienestar en las escuelas, que son comités para poner las pólizas en efecto. Ahora que ya tenemos esta información acerca de nuestros derechos, podemos pensar de cómo podemos diseminar esta información. Aquí estamos viendo una copia del póster o los flyers que hemos creado para este programa de Conozca Sus Derechos sobre la Comida. Hay unos lugares en los cuales usted podría poner estos flyers para que el público los pueda ver. Serían las bibliotecas, los bancos de comida y centros comunitarios. También es importante que visite nuestra página web. En esta página tenemos un seminario acerca de los recursos de comida, que tiene más detalles acerca de cómo aplicar en cada programa. Aquí usted simplemente puede utilizar el código QR, en el cual puede abrir una aplicación de Scanner QR, o puede abrir su cámara para ponerlo a escanear. Recuerde compartir esto por medio de sus redes sociales. Muchas gracias por su atención.